Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gaciel Guzmán. Espero que tengas muy buen día. En este video te voy a enseñar cuáles son las principales cuatro páginas donde tú puedes descargar videos, imágenes, fotos para tus proyectos, para tus trabajos escolares, tal vez para tus presentaciones e incluso para tus negocios porque son imágenes y videos libres de derecho de autor. Puedes usarlas sin ningún problema. Así que, empecemos. Número 4. VIDEVO. Esta página de VIDEVO es muy fácil de usar. Si aquí empezamos a bajar, vemos lo reciente, lo que se ha subido últimamente e incluso algunas noticias. Lo único que hay que hacer es hasta arriba, donde dice Search, escribimos, por ejemplo, comida. Buscamos. Y nos va a mostrar todos los clips de video que tengan que ver con comida. Y realmente es buena calidad. Si nos damos cuenta, únicamente hay que seleccionarlo y nos muestra la resolución, el tamaño, el formato, el aspecto de radio e incluso la duración y los fotogramas. Vamos a darle únicamente Free Download. Y se empiece a descargar. Es muy sencillo. Son videos completamente gratis que podemos usar sin ningún problema. Si nos vamos a música, vemos aquí un gran repertorio de canciones que podemos usar. La gran desventaja es que muchas de estas son solamente para uso premium, es decir, uso de paga. En efectos de sonido es exactamente lo mismo. Hay efectos premium y uno que otro está gratis. Realmente no es una página de audio. De hecho, lo que más puntos le da a esta página es el video. Pero aún así, está en cuarta posición porque la que sigue es todavía mejor. Número 3. Unsplash. La página de Unsplash está en tercera posición porque el repertorio es mucho más amplio. Podemos ver tan solo la imagen de entrada. Su repertorio está muy práctico. Es muy fácil de encontrar las cosas. Y únicamente hasta arriba tenemos que escribir lo que queramos. Por ejemplo, en este caso, voy a escribir comida. Y vemos que tenemos 110 fotos y 189 colecciones. Es muy buena variedad. De hecho, todo esto nos sirve ya de por sí. Pero en esta página en particular, les recomiendo escribirlo en inglés. Porque vean, en inglés, más de 13.000 resultados. Es decir, es una locura. 13.000 imágenes para tu proyecto, para tu negocio, para lo que necesites. Y es muy fácil de descargar. Únicamente seleccionamos la imagen. Le damos a Download Free. Es decir, descargar. Y ya se descargó la imagen. Fácil y rápido. Es muy práctica la página de Unsplash. Hasta arriba tenemos etiquetas. Por ejemplo, restaurante, cocina. Que nos ayudan a encontrar imágenes relacionadas. Si le damos, vemos que fácilmente sale el repertorio. No nos permite encontrar videos. Es una de las grandes desventajas de esta página. Pero para imágenes, el repertorio es realmente amplio. Aún así, está en tercera posición. Porque no nos permite descargar videos. La que sigue es mucho mejor todavía. Es muy fácil de usar esta página. De hecho, me sorprende la cantidad de imágenes que tenemos en español. Claro que podemos cambiar el idioma. Si aquí nosotros escogemos la misma frase. Comida. Vamos a darle. Vemos que hay una gran variedad de comida que se encuentra en español. Y únicamente le damos a la imagen. Y al descargar, esta página nos da las opciones de los tamaños. ¿Para qué queremos descargarla? Entonces, al descargarla, se baja la imagen. Algunas páginas como estas, para bajar en alta definición, piden registrarse. Pero es un registro completamente gratis. No hay ningún problema. Y Pexels nos permite encontrar videos exactamente con el mismo tema. Y es igual. Únicamente nos damos el video. Podemos verlo en la vista previa del video, como es. Y arriba, de la misma forma, buscamos nuestra resolución. Y le damos a descarga gratuita. ¡Y ya! ¡Eso es todo! Así de fácil. Puedes encontrar videos sobre lo que quieras. Para YouTube, para Facebook, para tus negocios, para lo que sea. Son libres de derechos de autor. Y hay infinidad de videos. Te recomiendo de vez en cuando buscar también en inglés. Es porque ayuda a ver unas variantes. Algo de más variación. Y aún así, es un repertorio increíblemente amplio. Podemos encontrar fondos para nuestros videos, por ejemplo. Para tus prácticas. Entonces, es muy buena la página. Pero aún así, está en segunda posición. Porque la página que sigue, está mucho, mucho mejor. Número uno. Pixabay. En primer lugar, tenemos la página de Pixabay. Y es porque esta página tiene un repertorio increíblemente amplio. Si algo no lo encontrabas en las demás páginas, aquí seguro que lo encuentras. Tenemos fotos. Podemos ver ilustraciones. Como tipo caricaturas. Imágenes animadas. E incluso podemos descargar vectores. Cosa que en las demás páginas no había. Vectores. Ahora, esto no es lo único. Porque también podemos encontrar videos. Y la cantidad de videos es alucinante. Son muchos, muchos videos. Pero, a ver, hagamos una prueba. Escribamos, por ejemplo, comida. Tan solo hay 33.000 resultados. 33.000 resultados sobre comida. Solo seleccionamos la imagen que queremos. Le damos descarga. Y nos da las opciones. Igual pide un registro. Pero vale la pena registrarse para ese tipo de imágenes. Descargar. Y se descarga. Fácil y rápido. Podemos buscar ahí mismo vectores. Por ejemplo. En otro video les explicaré qué son los vectores. Pero vean la calidad de las cosas. En este caso es una imagen PNG. O puede ser el gráfico vectorial. Hasta abajo se veía. Es muy práctico. Si nos vamos a videos. Vean nada más la cantidad de videos que hay sobre comida. Es increíble. Puedes escoger tú lo que tú quieras. Incluso hay plantillas para YouTube. Únicamente le damos. El donde dice descarga y gratuita. Elegimos la calidad. Y descargar. Y ya. Eso es todo. Es muy sencillo. Muy fácil. Muy práctico. Y puedes tenerlas tú. Y algo importante en esta página. Es que nos permite encontrar fondos para nuestros videos. Por ejemplo. Si escribimos. Background. Ve. La cantidad de fondos. Para tus intros. Para tus videos. Para tus diapositivas. Tus presentaciones. Tus videos. De tus vacaciones. Lo que quieras. Para todo. Para todo hay un video. Es muy fácil de usar. Aunque hay que tener cuidado con la franja de hasta arriba. Porque esos son de paga. Y bien. Este fue el video de los cuatro mejores bancos de imágenes y videos que hemos encontrado nosotros. Así que. Si quieres saber más sobre este tipo de imágenes. Y cómo combinarlas. Probablemente. Cómo usarlas en tus videos. Para hacer un video como este. Se puede hacer fácilmente. Únicamente usando PowerPoint y esas páginas. Entra aquí. A este enlace. En la descripción. Porque ahí. Se va a mostrar. Cómo hacer este tipo de efectos. Con estos videos. Si quieres saber cómo. Suscríbete al canal. Porque estaremos viendo cómo lograr este tipo de efectos. Sale. Nos vemos. Te recuerdo. Yo soy Jaciel Guzmán. Y que tengas muy buen día.